Ya fue atendida por la autoridad municipal la calle Amado Nervo de la colonia La Armonía de la capital colimense, luego de las denuncias que Ciudadanos realizaron a través de Meganoticias. La vialidad se encontraba llena de baches y esto generaba que los vehículos se dañaran, además del riesgo latente que había de algún accidente. Fue este jueves por la tarde que una cuadrilla del área de servicios públicos municipal tapó todos los baches que se encontraban por la zona. Karina Solano, Meganoticias.